Hola mi gentita hermosa, hoy hablaremos sobre las infecciones vaginales y el mal olor. Hablaremos sobre los síntomas, el tratamiento y la prevención. Las infecciones vaginales generalmente se producen por la aparición de hongos o también podrían ser otros factores como el uso de jabones aromatizados o usar la ropa interior muy pegada o tener una mala higiene personal. Los síntomas de las infecciones vaginales son picazón, flujo, olor, ardor, inflamación y enrojecimiento. Bueno pero para esto, para eliminar las infecciones y el mal olor les traigo unos consejitos super fáciles de realizar, unas recetas muy naturales y que son caseras. Bueno empecemos, para la receta número 1 vamos a necesitar manzanilla. Vamos a hacer una infusión de manzanilla y vamos a tomar baños de asiento con esta infusión. Esto lo podemos realizar a la semana 3 veces o alternando 10. Receta número 2 Para la receta número 2 solo vamos a necesitar vinagre de manzana. Esto básicamente es atacar al hongo desde adentro. Lo que vamos a hacer es beber un vaso de agua con 3 cucharadas de vinagre de manzana diario hasta eliminar la infección vaginal. Bien, receta número 3. Para la receta número 3 solo vamos a necesitar un ingrediente igualmente que es el bicarbonato de sodio. Esto lo vamos a mezclar con un vaso de agua. Vamos a usar media cucharadita de bicarbonato de sodio con un vaso de agua y lo vamos a tomar todas las mañanas. Esto va a ayudar a nivelar nuestro pH. Lo vamos a tomar igualmente todos los días hasta que veamos los resultados. Bien, eso fue para eliminar las infecciones vaginales. Ahora vamos a ver un tratamiento para el mal olor. Es buenísimo la verdad. Para quitar el mal olor el yogur es algo muy bueno y efectivo porque es muy rico en lactobacilos, esas bacterias saludables que también libera al estómago de cualquier infección. Además que nos va a ayudar igualmente a reducir la infección vaginal. El yogur igualmente lo vamos a consumir todos los días porque es muy bueno, ya les dije. Y también podemos hacer otro tipo de procedimiento que es usar media taza de yogur y algodones. Esto, el algodón vamos a empaparlo con el yogur y lo vamos a dejar actuar por aproximadamente 10 minutos o 20 minutos. Luego lo vamos a retirar y nos vamos a lavar muy bien y secarlo. Pero, ojo, no debemos excedernos en tener una higiene personal. ¿Por qué? ¿En tener una higiene así muy, muy excesiva que se van a quitar las infecciones vaginales? Pues no, la verdad es que lo que podrías hacer es matar aquellas bacterias que son buenas para nosotros. Vas a matar a ellas y luego ya no vas a tener ninguna defensa. Entonces va a hacer, va a empeorar las infecciones. Un baño diario es suficiente, no tienes que excederte. ¿Cómo prevenimos las infecciones vaginales? Podemos prevenir las infecciones vaginales usando ropa interior de algodón, ropa interior no tan ajustada. Usar tu ducha, no compartir baños públicos porque esto también podría contagiarte de alguna forma. Y lo otro es tener una buena higiene personal. Bueno, esto fue todo del video del día de hoy. Espero, chicas, que les sirva muchísimo. Y recuerden recomendárselo a sus amigos y familiares. Y hasta el próximo video.